El domingo tuvo lugar la lectura del pregón de la Semana Santa de la Estación. La representación municipal la ostentó la teniente de alcalde de Tradiciones, María del Mar Collado, que estuvo acompañada por varios ediles de la corporación y por el párroco de la parroquia de San Bernardo Abad, Uriel Antonio Rodríguez Sierra. La pregonera joven cofrade de la Estación glosó sobre la importancia que en los últimos años está teniendo la Semana Santa, tanto la procesión del silencio del crucificado como las imágenes de Jesús Nazareno y de la Virgen de los Dolores con el santo encuentro que se realiza en la plaza de San Bernardo. Al término del pregón, responsables de la agrupación parroquial Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores entregaron un recuerdo a la pregonera.